y vamos a preparar unas ricas donas los ingredientes son harina tres huevos levadura azúcar y mantequilla y una taza de leche todo esto lo incorporamos lo mezclamos todo lo echamos así como lo voy a hacer ahorita continuamos con este vídeo como a mí me gusta que las donas sepan a canela leche en canela molida ya que una vez se le echamos le echamos la leche y le batemos hacemos así si vemos que la arena se nos queda un poco aguada podemos hacer más poquita harina esta nos quedó un poco aguada vamos a echarle un poquito más hasta que nuestra masa quede como consistencia como para hacer unas tortillas y harina así acariciando la nalga de tu morra a 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 La he hecho La he hecho dos veces Y queda bien rica la wey La puede hacer para negocio También aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos ya cualquier wey Vende comida y Todas abrir a la wey Hay con eso Entonces echenle harina hasta que le hallen el pinche punto g Cuando ustedes ya descubran el punto g Ya dejen de Echar de harina Ya se nos traga un poco La wey La wey Así Como les decía nada más Aquí en Estados Unidos ya cualquier loco hace Aquí en la raza también A veces la raza latina se carga con los hispanos Cuando venden comidas O algo de su tierra de uno O sea la dejan que hay bonito uno en el precio Este Lo que les digo Este no El punto no está bien Yo le voy a echar otro poquito de canela Para que me quede buena Ahora si ya nos quedó así Hasta que le hallé el punto g Hasta creo que me quedó un poco más Hasta creo que me quedó un poco De los restaurantes gringos lo dan más baratos Y loco acaba de chingar Que lo venden Y Pinche carne Toda esa origa La chingada De aquí de Estados Unidos Más dos o tres Aqueriales He conocido Que venden buenos tacos Y eso Están contadas las dueñas Para cualquier pinche loco se enseña a hacer una receta Y A sacar la calle a vender Una comida raza Una comida Una receta O una comida Para negocio Tienes que tener carisma con la gente Hacer las comidas con amor Buscarle el sabor Porque cada mano Cada mano Cada persona tiene ese sabor Tienen buen sabor No cualquiera No cualquiera puede Tiene ese don de hacer comidas Tiene ese sabor en las manos No cualquiera Así podrás tener las recetas Sazón en tus manos La pinche lista Cuando te van a saber igual Ya una vez masada nuestra harina Así nos va a quedar Entonces la dejamos reposar una hora Una hora Y luego ya la Hacemos las donas En un ratito más Continuamos Hay que dejarla reposar una hora Y luego ya Bueno Puede ser una media hora también Y luego hacemos la hora Hacemos las donas Y luego las dejamos otra media hora Que se niflen Y queden chingonas Ahí estamos raza Continuamos ahorita Una vez ya dejada reposar nuestra masa Nuestra harina Este Le hacemos así con un vaso Así miren Así se van haciendo las donitas Y lo del medio Pónganse listo como se hace el abaterito El hoyito miren Así A no tener el molde Pues así También se puede así Hay que ser inteligente En la vida Y luego ya nos quedan así Nuestras donas Las dejamos reposar Un buen rato ya Cuando estén reposadas Las ponemos a frir Yo las voy a dejar reposar Una media hora Que se Se agarren su tamaño Que van a agarrar Pero ya es al gusto De cara que Ahorita continuamos Con este Videito Miren Y luego así se estira la masa Como si fueran a hacer Una tortilla de harina grandota Y para sacar los cuadros Van a salir muchas donas Porque Han hecho Mucha harina Bueno ahorita continuamos Raza Y saludos para todos De su compa el mono Saludos especial a mi gente De Río Grande Zacatecas Yo soy el mono El donero Soy el donero Señores El que Sancho Salió Bueno ahorita Continuamos Bye Nuestras donas reposaron Vamos a empezar a hacerla Con esto así para abajo Ya las echamos así en el azúcar Esto ya está Esto ya nos está incorporando De más Por aquí Muchachos Vamos Bueno ya lo saben El patrón no quiere que quede ninguno vivo A los grandes A los niños Eso No No seas maldito Mis órdenes no se discutien Ustedes ¿Qué no es? Así vamos Y ya le ponemos Sí Y ya las Las azucaramos Las ponemos en un plato con azúcar Y ya es todo Gracias por ver mis videos Dios me los bendiga Thank you Así quedan nuestras donas terminadas Donas El compa mono Espero les guste A mi me quedaron riquísimas Este Gracias a todos Y espero les guste Y compartan este video En sus redes sociales Gracias De que todos Dios te los bendiga Ahora sí Bye